Queridos amigos de la Academia Española de Dermatología, la teledermatología, la telemedicina en general, se ha convertido en un tema hacia el que se han vuelto las miradas de muchos profesionales, no solo dermatólogos, sino de otras muchas especialidades, a partir del inicio de la pandemia COVID-19. En este webinar de la EDV os propongo una revisión de aspectos prácticos relacionados con equipamientos y tecnologías que pueden venir bien para todos aquellos que se están planteando o hayan tenido que iniciarse en esta modalidad de atención. Pero sobre todo os invito a compartir las respuestas a las preguntas, a los interrogantes o inquietudes más habituales que nuestros colegas nos plantean con respecto a la teledermatología. E intentaré que no sea una revisión al uso, ya que hemos hablado mucho sobre teledermatología estas últimas semanas, sino que hablaremos de todos los condicionantes que rodean a esta modalidad de trabajo de una perspectiva incluso provocadora en la que no te vamos a dejar indiferente y que seguro que nos van a hacer reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo lo podríamos hacer. Nos vemos el jueves en el webinar. Un saludo para todos.